Típica de reencuentro, número uno, la influencer Y bueno, como les digo, estoy aquí en el tono Bueno, hemos llegado, todavía no llega toda la gente y como pueden ver estamos comiendo Te la muestra algo un poquito graciosa Literal, contarte Bueno, procederé a tomarme la respectiva foto Muéllate, por favor ¿Qué te pasa? Vamos a tomarnos una foto ¿Solta? 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 ¿Quiere que te ponga? Sí, una foto Yo no tengo una foto Es que se va por allá Número 2, la comelona Hola, los rayos Hola, ¿qué estamos ustedes? ¿Has empezado? ¿Has empezado? ¿Sí? ¿Qué hay que estarle? ¿Cómo se muevan? ¿Qué han hecho? ¿Con personas de la vida? ¿Cómo se mueven? Sí, pues sí No, 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 pero La verdad es que ¿Hay que estarle diferente? No, 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 nada No, 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 no ¿Sí? Sí, sí, ¿no? ¡Sí, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Sí, sí, no, bueno! Todos los días Claro ¡Varios veces! ¡Bien! ¡Bien! Es como, eso, el otro platillo De manera en trabajo Bien, pero bueno No, haz Absiparte, ¿no, ya? una eternidad más tarde ay, a mi me lo he hecho un pelo un poco de trabajo un poco de trabajo un poco de trabajo un poco de trabajo ¿me enseñaste? mejor lo maté un poco de trabajo ay, disculpenme ay, disculpenme ay, disculpenme yo sé, es que vengo con un plátano no, amiga, sin plátano Exacto, de plata, Luz Tienes no, tres horas de plata Va, tres, dos, uno, va Número tres INSUFRIDA ¿Qué piensas? Todos son plata ¿Qué río no produce? No, amigo, ¿qué te pasa? No Acosérenlo Acosérenlo tú O comete ya Choc, choc Choc, choc ¿Te vas a sufrir otra labia? Se ve más gracioso Se ve más gracioso Se ve más gracioso Porque eres mujer Número cuatro El pisado Y tú vas a mi salterona Ya, Lesslie No, ya, nada Una sola palabra Y respire ¿Hablame? Sí, 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 no Justo ahorita estaba descansando No, no fui a la fiesta No, no fui a la fiesta Sí, estaba, estaba vivo Había una película hace un rato Ya, no, listo, listo Un chavo te deja Vale, vale, vale ¡Auuu! Y al rato, y al rato te hace ¿Qué te vas a enviar? Ay, que se ve No sé que eres chavos ¡Qué te haces chavos! Aprende hoy Aprende a alguien que te llame Aprende a esto al menos Es un flaco Número 5, el que justifica su soledad Prefiere esta frontera que realmente, contra el lado ¿Ya? Ya ¿Está grabando? Sí ¿Tres? No sé Sí, está grabando En estas partes donde estoy en el video Si no está grabando Si no está grabando Ahí sí tendríamos que tocar 3, 2, 1 Bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado ¿Qué tal chicos la experiencia de hacer este tipo de amigos? ¿Qué tipo de amigos en una reunión? ¿Les ha pasado? Sí ¿Por qué le pregunto a todas mis? Mira, pasamos todas las que has hecho Algunas he hecho yo Pero Que sea muy divertido Muy divertido Me he reído mucho Y he comido bastante Yo apenas hice una fiesta y tú lo sabes La que nunca sale de su casa Bueno amigos ya saben Así es que no se olviden Ya también Sus... Qué tipo de amistades Ustedes han visto en sus reuniones Para poder hacerlo Y si les gusta Este video hacer una segunda parte No se olviden Seguirlos en nuestras redes sociales Que las dejamos aquí Así es que nos vemos Chau, 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 chau Chau Dame tu cámara Corte Adiós No hay